todos iguales, y en esta nada más ni nada menos que en la Casa de la Democracia está bueno que ese sea el mensaje que nos quede y el mural lo refuerza a cada instante y cada vez que lo vemos en esas figuras. Decíamos que se llama la Constitución guía al pueblo, se los voy a repetir muchas veces así se acuerdan y lo pueden contar y les pueden contar a todo el mundo que está esta obra de arte de acá y ahí entendemos entonces ese pueblo santafesino que acompaña esa Constitución y con una cantidad de características que tienen que ver con la semántica, con lo que nos quiere decir, la riqueza de nuestra provincia por ejemplo representada en esos girasoles que están en flora, flanqueando la obra la hierba también que no es solamente hierba verde, el suelo donde están pisando sino que también florecido, habla de la riqueza del suelo aparece un bebé en los brazos de uno de los personajes, cada vez que aparece un bebé o un niño, habla del futuro, de la esperanza aparece también el rojo, para nosotros el federalismo aparece no solamente en los colores de la provincia sino también que en algunos cinturones, pañuelos, en algunos zapatos nada más ni nada menos que en el cinturón central de la figura de la Constitución fíjense también una bandera argentina que está como cobijando al pueblo santafesino que surca los 6 metros y medio que mide esta pieza y por encima de eso un cielo que si nosotros creo que lo tendríamos que dibujar no lo hubiéramos representado así porque tiene más que ver con el río y les digo esto dicho mismo por el artista el día de la inauguración de esta muestra es por encima de esas banderas, ustedes ven esas ondas grises y tienen más que ver con el río de nuestra provincia que es otra característica importante y fuerte que lo que tiene que ver por ahí con el cielo que está en este lugar ocupando el lugar del cielo bien, así como eso una cantidad de características más que podemos encontrar de esta obra y siempre les comento cuando viene alguien esto no es una galería de arte y no es un museo entonces es difícil saber que hay una obra de esta magnitud pero a partir de ahora ustedes ya lo saben los que están arriba también ya lo saben así que a partir de ahora le pueden decir a sus amigos a sus familiares cada vez que pasen que pueden pasar, pueden entrar y visitar la obra y nosotros lo vamos a atender de la manera que ustedes se merecen les dije que el maestro era Guillermo Rux quien lo pintó, ahí van a ver su firma en la parte inferior derecha del mural y también lo van a encontrar a él en la obra de arte los artistas y desde que el arte es arte muchas veces se representan para custodiar sus obras para permanecer mientras permanezca la obra vital o como para alimentar un poquito el ego de los artistas también y en este caso no fue la excepción así que lo van a encontrar al maestro Guillermo Rux entre los personajes el único personaje con la boca abierta una persona que al día de hoy tiene 89 años de gorrito, de lana, de pelo, con rulos y con canas así que sí, es ese que vieron ahí al lado de la mujer que lleva el bebé en los brazos así que bueno, esas son algunas de las características continúen con su jornada de diputados por un día y bienvenidos a la Cámara de Diputados muchas gracias buenos días buenos días a todos vamos a dar inicio a la 410 sesiones de diputados por un día entiendo que todos me conocerán soy Héctor Gregoret de su ciudad de la ciudad de donde ustedes provienen y hoy está presente la escuela secundaria orientada número 523 la educación técnica número 461 general San Martín y la escuela media particular incorporada 8023 del colegio San José bueno, primero agradecer profundamente el compromiso de ustedes porque oportunamente iban a ser este menos participantes hoy tenemos cerca de 70 algo así es 60 y pico bueno y eso demuestra el interés puesto de manifiesto por ustedes y particularmente de los profesores que guiaron este esta posibilidad de venir acá en primer lugar debemos saber de que este es un poder casi todos deben conocer un poder más del Estado de los tres que tiene que es el poder legislativo tenemos el ejecutivo y el judicial básicamente es acá donde se efectúa todas las leyes donde y particularmente se ponen los impuestos la particularidad que tiene la Cámara de Diputados es que crea y guía de cómo se van a gastar los recursos esa es la posibilidad ya en sus orígenes nace para eso también para controlar y ser contrapeso de uno de uno más de los poderes de los tres que teníamos así que espero de que yo sé particularmente de que este dioso cansador nuestro viaje somos quizás o son ustedes y también yo particularmente cuando tengo que venir desde allá es una distancia lejana tenemos que tomarlo con el tiempo debido y debemos ser uno de los de las ciudades más distantes de la ciudad capital nosotros ustedes tienen que venir 320 kilómetros mientras que si hacemos 220 kilómetros hacia el norte vamos a encontrar otra capital que es resistencia y 250 kilómetros es corriente por eso también somos nos conocen acá porque somos los que damos dos besos este hablamos diferente provenimos de una cultura si se quiere más allá de la extensa geografía que es este Santa Fe provenimos con alguna cultura con algún chorrito una gota por ahí de que emana todavía lo que es la parte guaraní la tonada lo dice si nosotros nos hablamos vía celular del otro lado este escuchan que es un norteño o con acento litoraleño así que bueno espero que que disfruten sé que han trabajado y bueno vamos a tratar de llevar adelante lo mejor posible esto y distendido no estén como en su casa muchas gracias ahora se va a pasar la lista de de los señores diputados a medida que lo voy nombrando por favor me dicen presente Dayana Alegre Claudio Aguirre Lucas Altamirano Luis Fernando Aquino Melanie Argarañaz Milagros Arnold Santiago Arnold Karen Báez María Constanza Báez de Gref Diana Judith Benítez Franco Bianchi Facundo Braida Valentín Braida Nadia Caballero Gonzalo Carbonell Antonella Ceballos Sebastián Sebastián Cian Julieta Cóceres presente Miguel Ángel Colombo Ricardo de Gumois Tomás Deringer María Cecilia Espinosa María Laura Espinosa Leonel Esquivel Gastón Fagundes Carolina Fernández Micaela Fernández Camila Galarza Juan García Agustina Gassé Ludmila Gómez Abril González Marcos Gunz Daniel Leiva Gaya Lorenzón Franco Magui Micaela Martínez Esteban Martínez Milagros Matach Forlín Mateo Mogni Guillermo Moringa Susana Moyano Valentina Nardelli María Sol Nardín Victoria Nieto Luciano Peralta José Pérez Maximiliano Pérez Alegre Walter Petroli Francisco Piccoli Bruno Pietro Paolo Gaspar Rivero Francisco Rodríguez Vanina Romero Camila Ruggeroni Maximiliano Escarell Enzo Silva Franco Sotelo Eder Zuligoy Lautaro Vallejos María Milagros Vargas Maximiliano Vicentín y Brian Villán Con cuero legal dejamos abierta la sesión Vamos Lo invito a los señores diputados Lautaro Vallejo Milagro Forlín y Francisco Rodríguez Aizar la bandera Acercarse al mástil Lo paramos Lo paramos Lo paramos Lo paramos Gracias Por sesión Por secretaria se dará cuenta de los asuntos de entrada del día de hoy. Proyecto de ley. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley de los talleres de proyección de vida en las escuelas secundarias. Artículo primero, créase el régimen de talleres de proyección de vida y el fondo que esté destinado a este proyecto para solventarlo. Artículo segundo, los beneficiados en estos talleres... ...que los busquen, que los busquen porque lo tienen cada uno en su mano. Ah, perfecto. Tengo... Hola, fíjense... Sí, con la lectura. Permiso. ¿Pueden leer eso? No, no, no. No, leen por secretaría. Chicos, el proyecto que vamos a tratar ahora es un proyecto de ley que lo hicieron los chicos de la Escuela San José. El título del proyecto es los talleres de proyección de vida en las escuelas secundarias. Chicos, fíjense que en cada una de las bancas tienen todos los proyectos, hay dos proyectos por escuela. Hay seis. Hay seis proyectos, deberían tener esas cantidades. A medida que lo vayan leyendo, por ahí si hay algo que no les gusta o les llama la atención, vayan marcándolo, porque después cuando se abra el debate van a tener apuntado ahí cuáles son los puntos que quieren preguntar a los autores del proyecto. Esa es un poco la idea. Algunas partes del proyecto no lo voy a leer porque forman parte de los fundamentos, ¿saben? Por ahí no leo algunas partes de la norma porque tendrían que leerlo ustedes en los fundamentos después. Proyecto de ley, entonces. Los talleres de proyección de vida en las escuelas secundarias. Artículo primero. Créase el régimen de talleres de proyección de vida y el fondo que esté destinado a este proyecto para solventarlo. Artículo segundo. Los beneficiados en estos talleres serán aquellos alumnos que estén cursando su último o último año de secundaria. Accederán a este alumnos regulares de instituciones públicas, privadas, rurales o particulares con aporte estatal radicadas en la provincia de Santa Fe. Artículo tercero. Los talleres de proyección de vida gratuitos se editarán en horario curricular, siendo destinados 80 minutos cada dos semanas del horario escolar. Artículo cuarto. El régimen de los talleres de proyección de vida creado por la presente se llevará a cabo durante todo el año escolar. Artículo quinto. En la organización de dicho proyecto deberán participar los estudiantes mencionados y profesionales que tengan preparación para ser tutores, psicólogos y psicopedagogos y la institución como mediador de ambas partes y ámbitos donde se desarrollarían los talleres. No están exentos los alumnos con discapacidades especiales, en dicho caso participarán del taller con un profesional integrador. Artículo sexto. Permítase a estudiantes del último año de las carreras de grado, de psicología y psicopedagogía que estén capacitados para llevar a cabo el rol de tutor de los talleres. Puedan realizar prácticas acompañadas de un profesional en el área en los talleres provinciales. Artículo séptimo. A través de este proyecto se les brindará a los alumnos las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral de la mejor manera posible u orientarse en qué carrera de grado o tecnicatura serían convenientes para cada uno de ellos. Artículo octavo. La cantidad de estudiantes en cada taller será igual al número de inscriptos por aula. Artículo noveno. Crease una base de datos de trabajadores dispuestos a dar charlas sobre sus empleos, las cuales se llevarán a cabo en la tercera etapa del taller, la de investigación. Título segundo. De fondo para la provisión de los talleres de proyección de vida gratuito. Artículo décimo. El fondo referido en el artículo primero se integrará de recursos tales como, inciso A, los montos asignados por la provincia para el presupuesto general. B, los aportes que establezca el Poder Ejecutivo provenientes del sistema de coparticipación federal. C, los aportes que realicen las municipalidades y comunas en atención a los convenios que suscriban con la autoridad de aplicación del proyecto y su futura gestión. D, los aportes que establezca el Poder Ejecutivo provenientes de la recaudación de la suma de un 0,7% al impuesto inmobiliario de todo el territorio provincial. Artículo once. Autorícese al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias y resolutivas pertinentes para el cumplimiento y gestión de la presente ley y a reglamentar todo lo necesario para su funcionamiento. Título tres. De las disposiciones generales. Artículo doce. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo o los organismos que las puedan llegar a suplantar en un futuro, serán las autoridades en la aplicación del presente régimen, quien dictará las normas complementarias que resultan necesarias para su correcta aplicación y estará facultado a suscribir convenios que fueran menester para poder garantizar la administración en el funcionamiento y gestión de los talleres de proyección de vida gratuitos en toda la provincia de Santa Fe. Artículo trece. La presente seis será reglamentada dentro de los 60 días posteriores a su sanción. Artículo catorce. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los alumnos de la Escuela Enpi, número 8023, San José. Los autores del proyecto tienen la palabra. Después de que hacen la fundamentación y la explicación del proyecto de ellos, cualquier diputado está habilitado para hablar, hacer consideraciones, correcciones, modificaciones o dar su parecer. Bueno, tienen la palabra los autores de los proyectos. Y que lean la fundamentación. El proyecto es un plan que se idea para poderlo realizar. Hace referencia a la elección personal de lo que cada uno desea hacer en la vida. Es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir uno o varios propósitos para su existencia. En otras palabras, se asocia al concepto de realización personal, donde lleva a las personas a definir conscientemente las opciones que puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. Al final de la secundaria, el adolescente manifiesta un nuevo periodo de crisis en donde se replantea quién soy yo y a dónde voy. Decidir por uno mismo es un paso muy trascendental, ya que implica tomar las riendas de la vida personal y asumir dichas decisiones. No obstante, consideramos que recibir insumos sobre los lineamientos que fundamentan y orientan la construcción de un proyecto de vida, es de suma importancia para que nuestros estudiantes puedan emprender con responsabilidad sus propias elecciones. Además, cabe resaltar que se trata de una ardua labor que se tiene como sociedad, puesto que se formarán a los nuestros ciudadanos del mañana. ¿Alguien más quiere la palabra? ¿Por qué consideraron en la elaboración del proyecto tener en cuenta estos 80 minutos dentro del horario escolar y no por fuera? Estuvieron viendo algunas estadísticas, cómo lo viven ustedes, por qué lo plantearon dentro de la currícula y no por fuera, como un taller que vaya quien quiera. Levanten la mano cuando piden la palabra, entonces los habilitarán. Milagros, trae la palabra. Bueno, porque muchas veces, si es contraturno, los alumnos pueden no presentarse y no le pueden dar la importancia necesaria, por eso si está dentro de esos 80 minutos, ok, ya están en la escuela, no les queda otra. Le comento de que el proyecto, con esta fundamentación y a partir de dónde nace, que son ustedes los que ven este problema, se da en un momento muy oportuno, porque tanto el Ejecutivo Provincial como hay tres proyectos más de la Ley de Educación que no tiene la provincia y que oportunamente esto puede ser insertado dentro de lo que es la Ley de Educación de la provincia, porque está referido a ello, ¿no? Así que por eso es muy oportuno tener la palabra. Además, no es solo que capaz no se puedan presentar, pero es muy difícil coordinar un horario fuera de la escuela y que todos puedan. Y un taller un sábado a las 10 de la mañana no se presentarían, pero porque ahí sí no quisieran. Y es muy difícil entre otro día. Sí. Además, en el ámbito escolar, los alumnos todavía se sienten contenidos porque es algo que están acostumbrados. Es como que van ahí, están en el mismo lugar donde están siempre y hacen esto que es distinto. Pero se sienten contenidos porque siguen estando con sus compañeros de siempre, que los conocen, aunque de todas maneras cada uno va a tener realidades diferentes. pueden compartir las experiencias y esas experiencias lo animan a uno a contar la suya y a darse cuenta que no está solo porque hay muchos alumnos que están en la misma situación que él. Le pregunto, como lo van a incluir en la currícula, ¿ustedes entienden que esto tiene que tener exámenes o es solamente como formación general? ¿Tienen que aprobarlo o no? Igual que cuando uno rinde cualquier otra materia. ¿Cuál es un poco la idea? ¿Sí? Queremos aclarar que siendo curricular sería como una materia parecida a tutoría. Es para acompañar al alumno, no para evaluarlo de forma como sería otra materia. Sí. Se busca en parte, como nosotros lo habíamos pensado en dividir en dos etapas, que el tiempo no está determinado en cada etapa, pero que comience con un autoconocimiento y que después siga con una proyección y que al final se vea en base a esa proyección que tiene y la orientación que tiene el alumno, que se vea de acompañarlo en una investigación porque es una tarea que es difícil de hacer y que se necesita acompañamiento en cierto motivo porque, o sea, es muy amplio lo que puede ser dentro de, si se elige una carrera de grado, elegir una universidad, hay un montón de cuestiones para ver. Y si se elige ir directamente a trabajar, hay un montón de cuestiones también para ver dentro de cómo insertarse en el mercado laboral. Más allá de los autores del proyecto que ha sido la escuela, algunos, ¿qué visión tienen? ¿Qué les parece si quieren debatir de otras escuelas? ¿Qué capacitación va a tener este proyecto de vida cuando termine toda la preparación que lleva el proyecto? Digamos, al finalizar todos los talleres, digamos, ¿qué cualidad va a tener la persona para elegir a qué rumbo dirigirse? A todos, cuando se dirigen, se dirigen a la presidencia, o sea, haciendo la pregunta como que queda para todos, pero está, lo tomamos, es para, al efecto de tener conocimiento. Si alguien puede responder, pide la palabra. Sí, pide la palabra, la diputada. Cuando termina el proyecto, la idea es que el alumno se sienta orientado en la decisión que tomó en todo ese transcurso del año, o de los dos años que cursó el taller. Dentro, si eligió su carrera de posgrado, o si quiere elegir trabajar, el taller le da la posibilidad de que cuando termina, tener un rubro de, ¿cómo se dice? De las carreras que puede elegir dentro de sus aptitudes e intereses, y si no, si quiere trabajar, darle las herramientas para que pueda insertarse laboralmente, como prepararlo para hacer un currículum vitae, o promocionarlo en alguna empresa para que pueda ser recibido recién que termine la secundaria, o que pueda tener más conocimiento de lo que sigue después de la secundaria, y que para eso sirve el proyecto, que no se sienta excluido, ni que se sienta solo en esa decisión. Tiene la palabra el diputado. La pregunta es si la modalidad de los talleres es obligatoria para todos los que están cursando el último año, o adelante del último año. Y si es un espacio curricular dentro de la escuela, ¿lo tendrían que hacer como cualquier otra materia, como tienen que hacer tutoría? Tiene la palabra la diputada. Señor presidente, lo que estoy leyendo acá es que dice que solamente al anteúltimo año y al último año se le beneficia este taller. ¿Por qué motivo solamente hace dos años? Solo tenemos un taller en nuestra escuela que se beneficia a todo el curso, de primero a quinto año. Tenemos todos los beneficios, radio y comunicación, psicopedagogo, tenemos todo eso, pero es para que de primer año se sientan acompañados ya, y no solamente del anteúltimo y el último año. Tendría que ser para todos iguales, no solamente para el anteúltimo y el último, porque los demás chicos también pueden beneficiarse a este proyecto, porque sería, es como que ustedes le dan los beneficios a solamente el anteúltimo y el último año, cuando tendrían que empezar el apoyo del primero a quinto año. Sí, tiene la palabra. Generalmente, no sé si sucede en todas las escuelas, que hay tutores desde primero a quinto año. Nosotros planteamos los talleres desde cuarto y quinto, porque generalmente es cuando el estudiante empieza a preguntarse qué es lo que va a hacer en su futuro. De todas maneras, dos años es un tiempo suficiente para decir qué es lo que va a hacer uno, porque se va a estar desarrollando durante todo el año. Lo que sucede ahora es que generalmente uno tiene que ir a un psicólogo que le provea esta información. No todos pueden acceder a esto y a veces no sirve. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo fui sola al psicólogo y no me sirvió porque tampoco me sentía acompañada y no sentía que, o sea, no había una conexión. Lo que nosotros planteamos, porque ¿por qué cuarto y quinto año? Porque el grupo, uno ya está formado. Después es cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que va a hacer y donde tiene más aptitudes para elegir. Porque si vos le das a un chico de primer año que piense qué es lo que va a hacer y recién sale de la escuela primaria, o sea, no tiene proyectado qué es lo que hará en su futuro. Es por eso que nosotros planteamos que serían los últimos dos años de secundaria. Gracias, señor presidente. ¿Usted beneficia, sería, dan psicopedagogía? Dirigite a la presidencia. Hacé lo mismo, la misma pregunta, pero siempre a la presidencia, no un diálogo entre los diputados. Gracias, señor presidente. ¿Ellos ofrecen psicopedagogía, acompañamiento de psicología solamente? Sí, tiene la palabra. Cabe de aclarar que esto es un taller que es para proyección de vida, o sea, para después de terminar la escuela secundaria. No es un taller de acompañamiento como una tutoría, o sea, de lo que tenga que ver con el curso, con convivencia. Es otra cosa que se proyecta a después de terminar la escuela secundaria. No sé si... Sí, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, de primero a quinto año nosotros tenemos los beneficios que pueden hacer radio y comunicación y también forman banda de música, todo a lo que a los chicos en otro... sería hasta contraturno, pero vienen chicos, tienen danza y eso a ellos les gusta. Lo ayudan mucho. Y también radio y comunicación porque hay muchos que participan, a la cual ellos les gustan lo que es radio, todo sobre medio. Y tendría también que ser varias talleres en uno solo, no psicopedagogía y psicología. Gracias, señor presidente. Sí, tiene la palabra la diputada. Claro, entiendo que son los talleres que los acompañan ellos, pero nosotros estamos acá con este proyecto presentando para después, qué quieren estudiar más que nada, no qué es lo que les gusta hacer mientras que están pasando por todo ese proceso de la secundaria. Y para nosotros, cuando estás en primer año, capaz sos muy chico para saber qué querés hacer después, pero se pueden sentir acompañados con otras materias, no necesariamente con este proyecto. Sí, tiene la palabra. ¿De Gumoy? ¿Vos pedís? Acá en el artículo 6 dice que los estudiantes de último año de las carreras de psicología y psicopedagogía cumplirían un rol como de tutor o acompañamiento a estas clases. Y también dice que serían acompañados por un profesional. Quisiera que me expliquen cómo un profesional ya recibido, obviamente, supervisaría a estos estudiantes, así sería. Tiene la palabra la diputada. Nosotros pensamos que otro lado beneficiado en este proyecto serían los recién recibidos de las carreras que pueden acompañar a los chicos en el proceso, como psicología, psicopedagogos, o todos aquellos que tengan una inclinación para poder ayudarlos. Y además, el profesional estaría dentro del taller porque da una mirada más concreta de lo que es la carrera, a comparación de un chico recién recibido de la facultad, que contaría más su experiencia en la facultad, cómo fue todo su proceso, cómo eligió la carrera, y daría una mirada más cercana. En cambio, el profesional acompaña de manera más amplia lo que sería la carrera que elige el chico. Sí, la diputada tiene la palabra. Además, en esos últimos años que estarían ellos haciendo, como decir, acompañados de un tutor, eso les sirve experiencia. Si recién se reciben, encontrar un trabajo es más fácil cuando tienen experiencia. Y esto cuenta como experiencia para que ellos puedan después también insertarse en el mercado laboral. Yo por ahí, ellos tienen ya, es una carrera orientada, por eso como que no tendrían problemas, o como que hay una decisión igual que lo que hacen en electromecánica. Pero, de todas maneras, yo entiendo que es un proyecto viable y que debe llegar. La cuestión particular, yo también me he recibido de técnico, hice una carrera de ingeniería, y no, creo que llegué hasta el cuarto año. Después vi que tenía otra orientación, mi vida. No, creo que quizás oportunamente tenía esa posibilidad, seguramente podía haber acertado con lo que uno buscaba. Sí. Nosotros pensamos que la modalidad que elige el chico influye bastante, porque no es lo mismo ir a un económico que a un humanístico, que a la escuela técnica o que a un biológico, pero en muchos casos, por ejemplo, elige ir a el económico, pero prefiero estudiar leyes y no hay mucha relación. Y eso se debe al poco acompañamiento que tiene la escuela con respecto a las carreras que hay. No hay una modalidad que te enseñe sobre solo leyes. Tenemos derecho que es lo más cercano. Sí, tiene la palabra. Y también puede ser que, aunque vos tengas una inclinación, después con este taller te des cuenta que en realidad tenés otra. Antes que darte cuenta, cuando llegás a la universidad y decís, no, esta no es lo que yo debería estar estudiando. Por ahí abandonás y se produce un sentimiento de frustración. Eso es lo que quisiéramos evitar. Es destacable además que la modalidad se la elige desde muy chicos, a los 13 años, 12, 13, cuando se comienza primer año, al menos en nuestro colegio. Y entonces, o sea, desde muy chico tener una modalidad tal vez sea la errónea. Bueno, si no hay más elementos o sugerencias para el debate, vamos a someter a votación. Observen ustedes que tienen varios artículos, el proyecto. Vamos a poner en votación, primero, en general, la norma, la ley de aprobarse. Después pasaríamos a votar por artículos. Y si ahí alguien quiere hacer una modificación, lo puede plantear, la modificación de ese artículo. Y si entendemos que puede ser, lo votamos. Bueno, voy a poner en votación el proyecto de ley. Sí, deben levantar la mano, la mano alzada. El proyecto de ley lo voy a poner, lo voy a someter a la votación de forma general, que es del título de los talleres, proyección de vida en la escuela secundaria. A votación. Todos los diputados. A ver, Gaspar, Lucas, ah, también. Sí, sí. Ah, bueno, pero son diputados también. Bueno. Asesores, bueno. Aprobado por unanimidad en general. Ahora pasamos al artículo 1. A votación. A votación. A votación. Por unanimidad. El artículo 2, ahora. A votación. Artículo 3. A votación. Están cansados con las manos. Estamos... Si no, no. Si no piden la palabra, si no están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Franco. También se pueda elegir, decidir en qué momento no asistir más, o una vez que se crea finalizado, que se sientan conformes con su estudio y tengan una decisión tomada, que no sea obligatorio para los alumnos asistir a los talleres porque de ese modo puede resultar a veces tedioso y además a los que están más focalizados todavía en su estudio, en su investigación, como una forma de molestar, de estar ahí en ese lugar contenidos, digamos. Pensamos en esa desventaja dentro de la currícula, ya que hay muchos chicos que tienen focalizado su carrera o que tal vez no les interesa hacer ninguna de las dos cosas, pero siendo que está dentro de la currícula tiene que participar como si fuera una materia más y es la diferencia que tendría si no fuera dentro de la currícula, que él podría elegir, sería una clase más organizada, pero se vuelve complejo a la hora de elegir el establecimiento o quién va a dirigir. Dentro de la escuela es más fácil, pero es obligatorio. Vamos a poder... Vamos a poner a consideración, a la votación, el artículo cuarto. Votamos. Votamos. Por una dignidad. Artículo cinco. Quinto. Votamos. Aprobado. Artículo seis. Aprobado. Artículo siete. ¿Votamos? Aprobado. Artículo ocho. Sí, sí. Cuando habla de que la cantidad de estudiantes en cada taller... El artículo ocho. El artículo ocho. Que la cantidad de estudiantes en el taller deberá ser igual al número de inscriptos por aula, no lo veo conveniente, ya que hay una cierta cantidad de alumnos que tendrán su carrera ya elegida y, digamos, a qué facultad irán a estudiarla. Por lo que no podríamos decir que tendría que estar la misma cantidad de estudiantes en los talleres. O sea, tendría que ser un poco a elección de cada uno si quiere enfocarse en eso o no. Sí, tiene la palabra la diputada. Fue el mismo planteamiento que hizo el diputado Maggi. Es eso, es una cuestión de organización, es una cuestión que va a estar dentro de la currícula por el motivo de que no... tal vez resulte muy complejo elegir un establecimiento que abarque a las escuelas, al porcentaje de alumnos que va a ir. Y si es extracurricular, también muy complejo el motivo de transporte. O sea, creemos que es fundamental para todos los alumnos el proyectarse en la vida porque es una cosa que... ardua labor que se tiene como sociedad. Como dice nuestra fundamentación principal. Sí, Maggi. Justamente me parecería más dinámico que una vez que, como había dicho antes, el alumno se sienta conforme, que deje su lugar a otro para que pueda ingresar y que se genere como una cierta rotación porque a veces no se pueden conseguir los espacios físicos y esto le daría la posibilidad que todos o casi todos los alumnos puedan ingresar en los cursos porque idealmente sería bueno que todos lo puedan hacer, pero claramente sabemos que en la realidad no siempre pasa y muchas veces eso es una falta, algo que siempre falta. No siempre hay una disponibilidad de lugares en exceso. Sí, la invitada tiene la palabra. Lo que pasa es que si nosotros ponemos que los talleres, que la cantidad de inscriptores en el taller sea lo mismo que inscriptores por aula, no le faltaría el lugar a nadie. Y aquella persona que ya tenga decidido qué es lo que va a hacer en su futuro, continúe con la investigación o con la preparación para su facultad porque va a tener cosas que estudiar para ingresar o puede adelantar las cosas que le van a dar en las materias. O sea, no hay lugares que falten. Sí, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Lo que no estoy de acuerdo es que sea obligatorio en espacio curricular porque hay alumnos a los cuales no les gusta ese espacio y tendrá que estar cumpliéndolo igual. Sí. En una primera instancia nos habíamos planteado con que sea extracurricular. Surgió hacerlo obligatorio para que sea una manera de dar igualdad de oportunidades a todos. Y la persona que ya tenga decidido, capaz que nació con una orientación o que la familia la crió así, es la persona que reafirme. Y, o sea, tenemos muchas materias dentro de la secundaria que no nos gusta y que nos parece tedioso estar, pero que son importantes y es un derecho fundamental. Nuevamente, también cabe destacar que la ley de educación de la provincia lo está trabajando al derecho de proyección de vida. Así que es algo importante y es una formación para nosotros. Tiene la palabra. Además, el chico que ya tenga elegida su carrera dentro de las herramientas que tiene el proyecto puede acceder a un tutor que lo prepare porque hay carreras como odontología que tiene materias como química y cuando vos entras a la facultad dan como dada algunos temas y eso es algo que se tiene que ver antes de entrar a la facultad. En ese aspecto, el taller te acompaña si ya tenés decidido lo que vas a estudiar. Gracias, Presidente. Y los horarios del espacio curricular, ¿cuál sería si está beneficiada toda la escuela? Porque hay escuelas que tienen turno mañana solamente y si ellos ofrecen solamente turno mañana o turno tarde también. Yo creo que sería conveniente que cada escuela establezca su horario siempre y cuando sean 80 minutos cada dos semanas. Sí, tiene la palabra. Además, en el artículo 12 aclara que el Ministerio de Educación tiene incidencia sobre el proyecto, entonces estaría estableciendo un horario curricular dentro de la escuela para que se lleve a cabo el proyecto. No es algo que lo organice solo la escuela, sino también el Ministerio. Sí, después le explico, quizás le haya explicado, una vez que se tiene la ley, esto es el marco. Después, todo lo que es la regulación se hace a través de un decreto reglamentario para que esto sea efectivamente una ley y sea de cumplimiento. Sin el decreto reglamentario va a ser difícil. Por eso el decreto seguramente lo larga el Ejecutivo a través de los ministerios que ustedes pusieron. El artículo 9, pongo en consideración. Artículo 10, artículo 11, aprobado, artículo 12, aprobado, artículo 13 y el artículo 14 de forma. Ha quedado aprobado el proyecto de ley. Pasará, senadores. El próximo proyecto que vamos a leer es el proyecto de ley, enfermería y cursos de primeros auxilios. ¿De qué escuela es? De la escuela industrial. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley. Enfermería y cursos de primeros auxilios. Artículo 1, créase dentro de los establecimientos escolares de la provincia de Santa Fe una sala de enfermería y de cursos de primeros auxilios. Artículo 2, la sala de enfermería y cursos de capacitación estarán bajo la administración de... ¿No tienen los proyectos? Acá tengo copias, chicos. ¿A quiénes le faltan? Acá tengo... ¿Dos? ¿Tres, cuatro? No, no, es uno. ¿Tú? ¿No tengo esa nomás la otra? Tomá. ¿Están concentrados? No, perdón. Acá, Esteban. Esteban. ¿La intervención de la sala concentrada? Si no, si no le interesaría, dejaría. ¿A qué más le falta? Tengo dos más. ¿Puede ser? Sí, la mayoría de los dos. Exactamente. La legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley, enfermería y cursos de primeros auxilios. Artículo primero, créase dentro de los establecimientos escolares de la provincia de Santa Fe una sala de enfermería y de cursos de primeros auxilios. Artículo segundo, la sala de enfermería y cursos de capacitación estarán bajo la administración de, primero, jefe del hospital, segundo, médico designado en atención periódica en el establecimiento, tres, personal rotativo en los diversos turnos y cuatro, la regional educación perteneciente a cada área. Artículo tercero, el profesional a cargo de la sala de enfermería deberá elaborar un registro de accidentes cumplimentando con los requisitos que la norma establece. Artículo cuarto, cada establecimiento educativo definirá la estructura orgánica y funcional de los gabinetes y salas, sus mecanismos de coordinación en el ámbito del mismo y con otras áreas administrativas para garantizar su funcionamiento. Artículo quinto, designase al Ministerio de Salud y de Educación como autoridad de aplicación quienes deberán actuar de manera coordinada a los fines de controlar y supervisar el desarrollo de las salas de enfermería dentro de los establecimientos educativos, asimismo deberán designar a los profesionales a cargo de las mismas. Artículo sexto, el Ministerio de Salud definirá los componentes que serán prioritarios dentro de los programas de la dirección, incluyendo las enfermedades y problemas de salud que por su frecuencia y su gravedad sean factibles de prevención y control. Artículo séptimo, en todos los casos en que algún alumno carezca de cobertura social e individual dentro de su núcleo familiar, el Ministerio de Salud tendrá la obligación de garantizar la atención y tratamiento establecidos en las normas provinciales de salud, en las normas provinciales de salud general y en la niñez y en las salas de enfermería escolar. Artículo octavo, se establece la obligatoriedad de brindar asistencia médica integral a las alumnas embarazadas que no cuenten con la contención y recursos necesarios para hacerlo y su vida o la del niño por nacer se encuentren en riesgo. Esta asistencia se extenderá durante el tiempo previo al parte y posterior a este, siempre y cuando la madre aún se encuentre escolarizada, debiendo además contar con la prescripción médica correspondiente del responsable de la atención en la sala o gabinete escolar. Artículo noveno, anualmente el establecimiento presentará a la autoridad de aplicación un informe cuantitativo de los problemas de salud y los casos tratados en las salas. En él se incluirán las líneas de investigación clínica, epidemiológica y operativa que se considerarán prioritarias para mejorar el conocimiento del problema y las investigaciones, así como estrategias de control de natalidad y prevención de salud infanto-juvenil en la provincia. Artículo décimo, las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley se podrán imputar a rentas generales o se implementarán convenios que otorguen pasantías no rentadas de trabajadores de la salud para la resolución de problemáticas presupuestarias. Artículo 11, el Ministerio de Salud en forma conjunta con el Ministerio de Educación reglamentarán la presente ley en un plazo que consideren pertinente. Artículo 12, comuníquese al Poder Ejecutivo. Los autores del proyecto son los alumnos de la escuela industrial. ¿Tienen la palabra los autores de la ley del proyecto? ¿Sí? Ah, no, no lo diga. Alguien que lea la fundamentación, por lo menos, tiene la palabra. Ante reiterados inconvenientes que surgen relacionados con la problemática de la salud de los alumnos y del personal docente dentro del recinto escolar, se ve la necesidad de conformar dentro de la institución una sala de enfermería para dar respuesta a los mencionados inconvenientes, con el objetivo de disponer de dicha área especializada y un profesional dedicado a la labor correspondiente. Desde un ámbito civil y legal, se propone la creación de una sala, la que regularía los siguientes puntos. La problemática de delegar la responsabilidad de los problemas de salud leves al hospital de la ciudad. La centralización de recursos destinados a la atención de la ciudad, muchas veces insuficientes para las demandas de la misma. La problemática de la responsabilidad civil y el traslado del alumno a un espacio externo dentro de su periodo de clases. La problemática que surge ante la imposibilidad de resolver una situación sin los recursos específicos. Incursionar en el abandono de la persona afectada en su salud. Accidentes laborales, por ejemplo, los que se pueden presentar al momento de trabajar con máquinas, tanto alumnos como profesores, sobre todo en escuelas técnicas. Entre los problemas comúnmente observados, podemos destacar dos tipos que afectan al personal docente y a los alumnos que concurren al establecimiento. Problemas de salud transitorios, por ejemplo, dolor de cabeza, malestar estomacal, jaquecas, dolores de oído, etc. Problemas de salud de característica crónica, por ejemplo, asma, problemas relacionados con la presión arterial, alergia. Accidentes en talleres, por ejemplo, cortes, quemaduras, escoriaciones, fracturas, choques eléctricos. Analizando estas situaciones, surge la necesidad de proponer la creación obligatoria de salas de enfermerías y capacitación de primeros auxilios dentro de la institución. Para poder concretar este proyecto, creemos necesario la aprobación de la ley correspondiente que autorice la creación de la sala, así como la presencia de un trabajador de la salud con capacitación y titulación perteniente dentro del establecimiento escolar. Nuestra preocupación surge a través de la realización de diversas encuestas con varias instituciones educativas de la región para poder procesar datos concretos y reales del tratado y la resolución de problemas de salud dentro del marco escolar obligatorio. Se llega a la conclusión que en un 99,9% de los establecimientos educativos de la zona y de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, no disponen de ningún tipo de equipamiento pertinente para primeros auxilios o para socorrer situaciones que atenten contra el bienestar de docentes o alumnos. Dentro de la funcionalidad de esta sala, consideramos actividades referentes a revisión de planes de vacunación y complementación de padrones de vacunación, incluso de la historia clínica de cada alumno. Teniendo en cuenta el cuidado integral y psicofísico del alumno, proponemos conferencias de prevención de adicciones, control de natalidad, prevención de enfermedades de transmisión sexual, así también de información general sobre salud. Esto constituirá una fuerte y inagotable de educación para la salud y educación para la prevención. ¿Alguien más quiere fundamentar o preguntar sobre el proyecto? Tiene la palabra la diputada Abril. Quiero preguntar sobre si este proyecto lo lleva a cabo solo profesionales o si hay alumnos que como que participen dentro de lo que es el proyecto. No sé explicarlo mejor. ¿Alumnos voluntarios que se capaciten en primeros auxilios? ¿Para médicos? ¿Para médicos? ¿Cómo? ¿O para médicos? Claro, sí. Sí, tiene la palabra. Esto, lo que atenderán a los alumnos en caso de que tengan accidentes o eso, serán médicos o enfermeros certificados, enviados por el Ministerio de Salud para dicha tarea. ¿Vos habías pedido la palabra? Además de también las personas que realizarían pasantías en dichos establecimientos. Yo quisiera preguntarles cómo funcionarían los cursos. Sí, diputado. Se darían los cursos una vez por semana a cada curso de la escuela. Por semana se daría, por ejemplo, a primer año, la siguiente semana a segundo y todo eso. Así hasta llegar a sexto año. ¿O en quinto su defecto? O en quinto. Tiene la palabra el diputado. ¿Los cursos tendrían a ser curricular o extracurricular? Tiene la palabra el diputado. Sería extracurricular los cursos. Sí, diputado, tiene la palabra. Quería agregar además que eso también lo verá el Ministerio de Educación junto con el de Salud y el mismo establecimiento del que se hable. El diputado Colombo tiene la palabra. ¿Cómo funcionaría la selección de paramédicos y todo eso? ¿Qué personas irían? Eso en el proyecto de ley especifica que sería llevado a cabo también por el hospital de la localidad, el Ministerio de Salud y también el establecimiento. Sí, diputado, tiene la palabra. Quiero preguntar qué significa la palabra epidemiológica. ¿De qué artículo? Sí, a una epidemia, como por ejemplo el SIDA, creo. No, hay epidemias de distintas enfermedades, más que nada son virósicas algunas que se transmiten. Sí, diputado, tiene la palabra. Yo no entendí una parte. Al ser extracurricular, ¿sería obligatorio o como una materia más o va el que decide ir? ¿Alguien puede responder? Sí, diputado. Eso se llevarían a cabo como en forma de talleres también. Que eso también lo verá la escuela, el establecimiento. Damos por cerrado el debate. Vamos a pasar a votar. Bueno, la Secretaria me daba recién, me hacía una observación sobre el reglamento, porque nosotros tenemos un reglamento, no sé si vos le habías hablado. Bueno, hay un reglamento en la Cámara que una vez que damos por cerrado el debate, lo que nos queda es votar en general, si estamos de acuerdo o no. Y cuando vamos, cuando ya después vamos a votar por artículo, se vota por sí o por no, pero ya está cerrado el debate. ¿Colombo o Nieto? No quedó claro si sería un taller o un servicio que contarían los alumnos. Nieto. Yo tengo una pregunta también, si puedo hacer. ¿Cómo funcionaría la enfermería? ¿Se haría como un establecimiento dentro de la escuela que funciona durante toda la jornada escolar? ¿O cómo es? Sí, tiene la palabra el diputado. Sí, sería así como decís vos. Funcionaría entre todos los horarios. Dos preguntas habían hecho, una de Colombo y otra... Sí, tiene la palabra. No quedó claro si sería un taller o un servicio que contarían los alumnos. Sí, tiene la palabra. Sí, sería como un taller o de capacitación. Sí, sería así, sería un servicio el curso, eso sí sería un taller, tipo taller. Diputado tiene la palabra. La sala de enfermería funcionaría más en las escuelas técnicas donde se corre más riesgo con accidentes laborales al trabajar con máquinas, pero en cambio los cursos de primer auxilio sí serían una buena idea para todas las escuelas. Sí, tiene la palabra el diputado. Bueno, nosotros cuando estuvimos haciendo el proyecto hicimos algunas, fuimos a consultar algunas escuelas, como al colegio, a la primaria por ejemplo, que decían que la mayoría tenían como 80 accidentes en promedio por año y la mayoría eran accidentes menores, digamos. Y en nuestra escuela se preguntó al director de taller y nos dijo que había un promedio de 30 o 35 accidentes por año y el 80% de estos se realizaban en educación física. Y como dice el proyecto también, los que se realizaban en nuestro taller eran cortes menores, quemaduras menores y escoliaciones. Sí, diputado, tiene la palabra. Al ser accidentes menores, todas las escuelas tienen un botiquín de primer auxilios y no sé si es necesario una sala de enfermería para eso. En las escuelas técnicas capaz que sí podría ser más necesario. Pero en escuelas comunes, como por ejemplo el colegio, que generalmente son fisuras leves, no creo que se lleve a un extremo de tener una sala de enfermería. Sí, diputado, tiene la palabra. Bueno, primero que nada, siempre se dice que la salud es siempre lo primero y que más vale prevenir que curar, digamos. En otras escuelas también hemos conocido que a un chico le dio un ataque epiléptico, por ejemplo, y qué vas a hacer con un botiquín de primer auxilio en un caso así. Diputado, tiene la palabra. O sea, deberíamos tener en cuenta también que contar con un profesional durante todo un turno en la escuela que puede llegar a ser ocho horas o seis horas al día, es una importante cuestión, ¿no? ¿De erogación? ¿Eh? ¿Económico? Sí, en lo económico. ¿Alguien más o damos por cerrado el debate? Sí, tiene la palabra. Eso también entraría en la parte del proyecto. Lo vería también el hospital de la ciudad y el ministerio. Sí, diputada Nieto. Sí, la sala de enfermería y cursos de capacitación estarán bajo la administración del jefe del hospital. ¿Esto significa que el jefe del hospital coordinaría todas las enfermerías de todas las escuelas de la ciudad? Sí, respectivamente. Diputada Nieto. Claro, pero si ya tiene a cargo un hospital que es grande y donde viene gente que es de los alrededores, es capaz, complicado que también se haga cargo de las enfermerías de todas las escuelas de la ciudad. Sí, diputada, tiene la palabra. Tal vez estaría bueno plantear que todos los profesionales que se llevaría a esto, hay como 800 de cuales en la provincia, o sea, 800 profesionales por día, 800 profesionales que tengan que incrementarse, estaría mejor que estén dentro del hospital y que sea para toda la población y no solamente para los alumnos de escuelas secundarias. Sí, diputado. Sí, pero en ese caso siempre habría que disponer de, por ejemplo, nuestra escuela dispone de una ambulancia, se llama el servicio de ambulancia, pero ya se han sabido de varios casos que la ambulancia o llega muy tarde o no llega directamente y hay que arriesgarse, digamos, a llevar al alumno a un establecimiento exterior. Damos por cerrado el debate. Aquellos que, no, le quería decir que aquellos que, porque han puesto en crisis un poco el proyecto, ¿no es cierto?, en tensión, hay por ahí una doble mirada, una mirada que tienen lo de las escuelas técnicas particularmente, sobre esa necesidad y ustedes hacen una observación de cuestión económica y de utilización de los recursos. ¿Tienen la posibilidad después de que se cierre el debate apoyar o no apoyar? ¿Se entiende? Sí, tiene la palabra. En caso de no apoyarlo en la totalidad, ¿podríamos después estar modificando los artículos y después hacer una votación nuevamente con los artículos modificados en caso de que se los modifiquen? Tienen que tener, se hace otro dictamen, son dictámenes por minoría. Sí, tendríamos que, si están de acuerdo los autores del proyecto, que se modifique su proyecto, si la votación es favorable, entraría el cuerpo en comisión, sería, y ahí se podría modificar el artículo que ustedes consideren. Si están de acuerdo los autores del proyecto, en el momento de la votación, que se modifique el artículo, que sea únicamente para las escuelas técnicas, después tendríamos que entrar en comisión el cuerpo, la Cámara. Todos los proyectos cuando llegan al recinto para ser votado, ya han atravesado distintas comisiones, donde se le da la discusión y a donde vienen los dictámenes, favorable o no, o viene uno por mayoría, otro por minoría, y se votan eso. En este caso nosotros no tenemos la posibilidad de venir en comisiones, porque ya venimos al pleno, acá, al plenario, a poner en consideración el proyecto. Pero nosotros podemos poner en comisión, seguir discutiendo lo que está ahí, o modificar, y si acceden a que sea modificado, solo para escuelas técnicas o algo así, lo podemos hacer. Así que, si están de acuerdo, vamos a ponernos, el cuerpo va a estar en comisión y hacemos las modificaciones del caso, si es que eso es lo que quieren, para acceder de votar en positivo. Vamos a poner en comisión y vamos a ver qué artículo se quisiera reformar, o donde no digan para todas las escuelas, que digan las escuelas técnicas, ver a ver qué es lo que sugieren los diputados. Sí, diputada. Para mí se tendría que modificar lo de la sala de enfermería, que sea solamente para escuelas técnicas, ya que son las que corren más riesgo de accidentes, y los cursos de primer auxilio, yo creo que tendría bien para todas las escuelas, que no está de más saber sobre el tema. ¿Qué artículo particularmente? A ver si me orientan. Primero dice. Podríamos poner el artículo primero, si los autores del proyecto están de acuerdo. Primero tenemos que saber si los autores del proyecto están de acuerdo en reformar el artículo primero, donde podríamos agregar ahí, qué hace dentro de los establecimientos escolares en la provincia, una sala de enfermería para las escuelas técnicas y de cursos de primer auxilio para las escuelas, las demás escuelas. Para la totalidad de las escuelas. Las escuelas, exactamente. No sé si los autores del proyecto están de acuerdo en que se reforme el artículo primero. Si no están de acuerdo, no están obligados a aceptar que se les modifique su proyecto. Sí, tiene la palabra el diputado. Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, ayúdame. Va a quedar redactado. Créase dentro de los establecimientos escolares de la provincia de Santa Fe, una sala de enfermería. Para las escuelas técnicas y de cursos de primer auxilio para las demás escuelas medias de la provincia. Bueno. Sí, tiene la palabra el diputado. Como salió el planteo del jefe del hospital, de que un jefe de cada hospital de la ciudad se haga cargo, además de su hospital, de todas las enfermerías. Por así decirte que si el artículo 1 se queda como lo reformamos recién, en nuestra ciudad, Reconquista, tendríamos una sola escuela técnica. ¿No es cierto? Dos. Dos, claro. Con uno podría suplir. Claro. Uno podría ser porque está en el mismo establecimiento. Sí, sí. Por eso. Pero en vez de que el jefe del hospital, además de estar en el hospital, esté en esas dos escuelas, que tenga un subencargado que se haga cargo... Estamos hablando de un proyecto de ley. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de ley, estamos haciendo referencia a que esta ley se va a aplicar en toda la provincia. No únicamente en la ciudad de Reconquista. Sí, sí, entiendo muy bien. Pero yo solamente doy un ejemplo. Además de ser Santa Fe en sí una provincia grande, Reconquista no es tan grande como otras. Que además de tener más hospitales, va a tener más de un jefe. Pero igualmente siempre la mayoría van a ser las escuelas, ¿no es cierto? Más escuelas que hospitales. Por eso planteo, en vez de tener un jefe de hospital de cada ciudad encargado en esas escuelas técnicas, tener un subencargado que se ha quedado como intermediario entre el jefe del hospital y las escuelas, ¿no es cierto? No sé si... Sí, entiendo. Pero de todas maneras, la sala de enfermería y cursos de capacitación estarán bajo la administración. No quiere decir que esté ahí. Claro, que el jefe tendría que estar ahí. Pero tiene que ser, para mí, el jefe nodal. Nosotros tenemos... La provincia está dividida en cinco nodos. A donde el hospital tiene una dirección y que se encarga de... Tiene el ámbito ese, la jurisdicción. En cambio, los nodos, ahora los jefes de nodos, que allá está la doctora Furra, y el doctor Medina, ellos tienen un ámbito de que son tres departamentos. Y, bueno, van en concordancia con el Ministerio de Educación que también tiene la regional allá, que tiene el mismo alcance. Por lo tanto, cuando dice acá, la sala de enfermería y cursos de capacitación estarán bajo la administración del nodo de salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna modificación más? ¿O salimos de comisión y pasamos a...? Bueno. Damos por... Ah, tiene la palabra la diputada. En el artículo 8 que dice que se establece la obligación de brindar asistencia médica integral a los alumnos embarazados. Hay una ley que ya ampara a la madre adolescente. ¿Ellos se guiaron por esa ley o...? Sí, tiene la palabra el diputado. No, nosotros no logramos porque esa ley que decís vos, lo que brinda es un beneficio económico, no le brinda otra cosa. Adolescente, ayuda para que puedan estar. Yo tengo ejemplo que lo único que le hacen es darle un beneficio económico y que ellas las arreglen como ellas quieran. ¿Le brindarían? Le brindaríamos atención, cualquier cosa que necesite, no solamente dinero. Cuidarían el chico. Esta ley, o sea, esta ley, la que ella habla es de alcance nacional. Y esta es de la provincial, que no estarían en contradicción, en colisión. Porque lo que acá habla es que tendrán un apoyo que no nos dice, será contención, no habla de la parte dineraria. Sí, tiene la palabra el diputado. Yo decía, para no poner la sala de enfermería, poner una sala de primeros auxilios y una ambulancia que pueda trasladar los enfermos directamente al hospital para que sea mejor atendido ahí y no en el establecimiento. Sí, tiene la palabra el diputado Petori. En ese caso, de disponer una ambulancia por escuela, volviendo al planteo del costo, sería mucho más exceso que personal. Y además, no estaría brindando ninguna ayuda externa a la que ya hay por los hospitales que están a cargo de la ciudad. Correcto. Bueno, damos entonces por finalizado. Salimos de estar en comisión el cuerpo, pasamos nuevamente al plenario. Entonces, con las modificaciones realizadas en comisión, ponemos a consideración en general la ley de enfermería y curso de primeros auxilios. Lo invito a votar. ¿Aprobado todos? Los que no levantan la mano, ¿están de acuerdo? Sí, por unanimidad. Se ha aprobado en general. Pongo a consideración el artículo 1 con la modificación del caso. Vayan fijándose en los artículos, ahora cuando el diputado lo... El artículo primero, para que ustedes... Que fue el que modificó la comisión. Claro, exactamente. Y puede estar o no en votar favorablemente el artículo que él le va a decir. Pongo a consideración... Para la votación el artículo primero. ¿Votamos? Aprobado por unanimidad. Artículo 2 con las consideraciones. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. artículo 9 aprobado artículo 10 aprobado artículo 11 aprobado y artículo 12 es de forma de esta manera ha quedado como sancionado proyecto de ley ahora vamos a tratar el proyecto de ley prohibición de la atracción a sangre sustitución por vehículos de carga esto quiero decir que también está en discusión en ambas cámaras de la provincia hay proyectos de diputados diputadas y también del ejecutivo a ver quién lee la fundamentación la legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley prohibición de la atracción a sangre sustitución por vehículos de carga artículo 1 prohibición prohíbase en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la atracción a sangre animal y promuévase el reemplazo de los carros tirados por caballos por vehículos de carga como bicicletas motos o similares artículo 2 sujetos quedan comprendidos en la presente ley todas aquellas personas que utilicen vehículos de atracción a sangre animal en todas las áreas urbanas del territorio de la provincia de Santa Fe para la realización de cualquier actividad laboral artículo 3 objetivos son objetivos de la ley en general mejorar la calidad de vida y labor de los hombres como así también proteger a los animales de los malos tratos mientras que en particular los objetivos son primero erradicar el trabajo infantil segundo paliar la precariedad laboral que sufren aquellas personas que se dedican a la recolección informal de residuos urbanos 3 promover la capacitación laboral para los trabajadores informales 4 reconocer la labor realizada por las personas que se dedican a la recolección de residuos sólidos urbanos 5 fomentar la cooperativización de los trabajadores el otorgamiento de microcréditos 6 contribuir a la sustitución de los carros tirados por animales por vehículos de carga como bicicletas motos de carga o similares artículo 4 sustitución que a los fines de promover el reemplazo de los carros tirados por caballos por vehículos debidamente homologadas para carga y a los efectos de incentivar el desarrollo y promoción de las actividades realizadas por los conductores de vehículos de tracción a sangre animal serán los municipios y comunas quienes deban adoptar las medidas de sustitución en coordinación con la autoridad de aplicación de la presente ley artículo 5 corresponde a los intendentes municipales y jefes comunales en coordinación con la autoridad de aplicación tomar las medidas necesarias para sustentar presupuestariamente el proceso de sustitución facilitando la financiación de los vehículos de carga artículo 6 en desarrollo de los programas de sustitución las autoridades locales deberán como mínimo 1 censar los vehículos de tracción a sangre en cada una de las jurisdicciones de la provincia de Santa Fe 2 censar identificar plenamente a los conductores de los vehículos de tracción a sangre animal los que serán objeto del programa 3 capacitar a las personas destinatarias del programa a través del área del municipio comuna que corresponda sobre las normas viales vigentes en el territorio de la provincia como así también las correspondientes al éjido urbano de que se trate 4 establecer coordinar ejecutar y hacer seguimiento a las condiciones procedimientos y programas para la recepción de los vehículos de tracción a sangre animal que garantice las condiciones necesarias adecuadas para el alojamiento y bienestar de los animales y la desintegración de la carreta para la ejecución de esta actividad podrá celebrar acuerdos con asociaciones protectoras de animales o entidades sin fines de lucro o desarrollar programas de adopción para actividades agropecuarias o actividades relacionadas a la rehabilitación mediante la utilización de quinos quienes deberán garantizar la conservación cuidado y mantenimiento de dichos animales 5 establecer mecanismos de control que permitan garantizar el cumplimiento de la entrega material de la carreta y del equino a quienes para este efecto haya determinado la autoridad municipal o comunal 6 llevar un registro detallado que identifique plenamente a los conductores que resultaren del programa de sustitución artículo 7 control el programa de sustitución de vehículos será controlado por el intendente o jefe comunal o por el órgano que estos designen a los efectos de controlar el cumplimiento efectivo de la medida las personas antes mencionadas serán además supervisadas por la autoridad de aplicación artículo 8 autoridad de aplicación será autoridad de aplicación de la presente ley el ministerio de desarrollo social de la provincia de Santa Fe el que actuará de manera coordinada con la secretaría de desarrollo social de los municipios y comunas del territorio de la provincia de Santa Fe artículo 9 la autoridad de aplicación tendrá como funciones primero coordinar acciones con los ministerios secretarías o subsecretarías u otras que puedan encontrarse involucradas en el abordaje de la problemática de la atracción a sangre facilitando la aplicación y cumplimiento de la presente dos diseñar y aplicar acciones de difusión y concientización acerca de la importancia de abordar de forma integral la problemática de la atracción a sangre 3 determinar la partida presupuestaria provincial para la aplicación de este dispositivo legal artículo 10 se invita a todos los municipios y comunes de la provincia de Santa Fe adherirse a la presente ley a los efectos de lograr de manera progresiva la radicación de la utilización de vehículos de atracción a sangre animal y sustitución de estos por vehículos de carga como bicicletas motonetas o similares artículo 11 comuníquese al poder ejecutivo los autores de este proyecto son los alumnos de la escuela ESO número 523 de Guadalupe señor presidente la atracción a sangre comprende especialmente la actividad informal de recolección de residuos urbanos el traslado de ladrillos arena y otros tipos de actividades en la cual interviene mayormente un caballo o un burro consideramos estas actividades realizadas con la intervención de estos animales una problemática apremiante y devastadora de nuestra sociedad a la cual describimos a continuación su carácter informal implica la altísima precarización laboral a la cual están sometidos los trabajadores los cuales terminan muchas veces siendo oprimidos y disminuidos a las condiciones más indignas además es moneda común que se desarrolla trabajo y explotación infantil y de esta forma los niños también terminan siendo víctimas de explotación además de los adultos precarizados y los niños oprimidos los animales son víctimas cotidianas del maltrato al que son expuestos animales lancerados desnutridos y deshidratados que yacen hasta alcanzar la muerte inevitable en la calle el promedio actual de un animal muerto por día por ciudad a lo largo de nuestro territorio nacional al vincular a los niños en el enlace de maltrato animal no solo los últimos son los perjudicados sino también los primeros ya que aprenden desde temprano el valor por la vida el poco valor por la vida y compromete de esta manera su conducta adulta futura gracias creo que hay una contradicción en el título de la ley porque dice prohibido la atracción a sangre sin embargo dan como para reemplazar los carros tirados por animales la bicicleta y la bicicleta sigue siendo tracción a sangre tracción a sangre animal tendría que ser sí alguien más tiene la palabra quiero saber con respecto ¿qué seguimiento le harían a los niños que por ahí vemos afuera de los supermercados por ejemplo que están en los semáforos que sería el cambio que le aportaría esta ley a esos chicos desde donde comienza el cambio ahí sí tiene la palabra la diputada como dice que ya por municipio su secretaria y ministerio estarían encargados estarían encargados de ver un censo que se hace tanto a los animales como a los niños que están para evaluar eso sí tiene la palabra la diputada yo quisiera saber en qué consistiría el reemplazo de las carretas que en qué se trasladarían las personas que las utilizan lo que proponemos es que se haga un préstamo que le den la posibilidad a las personas que en este momento usan un animal como víctima que le den un presupuesto o un plan para que tenga ese beneficio y la forma de pago sí diputada entonces se le daría un monto determinado de dinero para que la persona se compre un vehículo y cómo se garantizaría que en eso que a eso estaría destinado como dije estaría a cargo la secretaría su secretaría y el municipio se haría un se haría por cosas legales se haría un pago por mes y ahí la municipalidad y depende lo la forma de pago de ello y le darán un tiempo determinado de pago para que puedan solicitar eso y que los animales no sufran siguiendo con el maltrato y que los chicos tampoco no aprendan a temprana edad hacer eso con los animales porque los animales como también está en un artículo que dice que terminan muriendo hay muchos animales que terminan desnutridos están deshidratados hay yeguas embarazadas y las siguen utilizando diputado colombo tiene la palabra si si se trata de una persona de bajos recursos con un trabajo informal como realizaría sus pagos porque al no tener trabajo yo no creo que pueda pagar tiene la palabra después vamos como garantizan que la persona use los fondos que le prestan para para ese fin sería para comprarse un vehículo y no para otra cosa diputado tiene la palabra la mayoría que usan que usan ese tipo de tracción a sangre por animal que usan caballos para juntar cartón basura lo que sea también hacen eso porque no tienen otro recurso otro recurso de entrada de dinero o no tienen algún trabajo para poder tener porque yo creería que si esa gente tendría un trabajo digno no estaría maltratando como dicen ellos que plantean el tema a esos animales con esos trabajos forzos diputados petroli si yo me gustaría plantear si no es que ya existe una ley sobre la prohibición de tracción a sangre y otra sobre la prohibición del trabajo infantil y si esas leyes existen por qué no porque por algún motivo se rige en la sociedad de protectores animales lo de el trabajo infantil desde ya que hay en la ley nacional y en cuanto a la atracción a sangre yo había dicho anteriormente que hay varias iniciativas y nunca están es más algunas tienen pedido para ser tratados en las próximas sesiones diputado en reconquista por ejemplo ya se está dando la prohibición de la carreta a caballo ya no se puede usar más por lo que sabía yo creo diputada al respecto que dijeron que como se se garantiza se garantiza que ellos van a comprar esa una motocicleta o algo similar como anteriormente había dicho estarían el control la secretaría y su secretaría y los municipios sería ellos le van a dar y ellos harían todos los papeles con la plata todo pero ellos estarían haciendo un seguimiento de eso no que solamente se dé la plata y ellos no los animales se retirarían de la persona a la cual tiene el animal porque el animal sufre en un sentido hay muchas personas que lo lastiman y ni aún así lo curan y por eso que termina el animal muerto en la calle no todos cumplen con la ley que tienen que cumplir porque no está todavía legislada por eso estamos haciendo esto que en reconquista sigue habiendo carro y también hay muchos accidentes no lo otro era para aclararle que puede existir en alguna localidad de la provincia una ordenanza al respecto pero esto va a ser lo que ustedes están haciendo es una ley para 365 municipios y comunas para que alcancen a ver la dimensión una cosa es que esté en una localidad simplemente ustedes van a regir lo que dictan ustedes rigen para toda la provincia primero la diputada tiene la palabra después yo no le daría un sueldo mejor le daría un trabajo porque si le dan un sueldo no van a hacer nada y van a seguir maltratando los animales Colombo yo creo que el proyecto se tendría que dirigir más al estado del animal al cuidado del animal porque a la carga que puede soportar y todo eso o el trailer que se le pone porque si vos vas a la gente que trabaja en un campo que el medio de transportar leña no sé qué cosa es el caballo o el burro ellos los tienen bien cuidados para que puedan aguantar la carga diputado transporte el estado le daría unos cursos para que sepan o un medio para obtener el carnet de conducir si a ver si los señores diputados porque observo de que también ya hay distintas miradas al respecto y si queremos que esto salga como ley vamos a tener por lo que uno escucha desde que están manifestando si nos vamos a poner en comisión vamos a votar estar en comisión para ver si hacemos modificaciones vamos a votar para pasar a comisión yo quiero hacer una puerta a ver si los ayudo a ordenarse un poco ustedes tienen que verlo desde dos perspectivas por un lado el animal y el maltrato del animal pero por otro lado también que tal vez sea lo más importante es la seguridad vial que implica que estén fuera de la calle o sea que hay que verlo desde dos perspectivas desde el animal y desde la seguridad vial imagínense que independientemente de que el Estado haga un aporte al Estado siempre le sale mucho más caro un accidente vial que comprar una bicicleta o una motoneta es carísimo el costo que tiene una persona en terapia intensiva o algún tipo de cuidado médico y la forma de financiamiento lo que muchas veces hace el Estado busca un proveedor de moto o de bicicleta compra las 10 bicicletas el Estado municipal o comunal o provincial en este caso provincial y después estas personas que llevan adelante un trabajo informal lo devuelven con trabajo bueno de todas maneras vamos a votar pasar a comisión vamos a entrar en comisión votamos 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 pasamos a comisión bueno ahora si empezamos a trabajar y si creemos que hay alguna modificación que hacer para llegar a buen término con el proyecto diputada tiene la palabra siendo una ley se sanciona cuando no es cumplida y creo que debería haber en el en el argumento en los argumentos en los artículos uno que explique sobre la sanción que tendría no cumplirlo porque siendo que es obligatorio se sabe que puede haber un margen de error en cuanto al cumplimiento que tengan sí teóricamente se le aplicará una multa a la cual tenés razón no lo pusimos en el argumento pero tendría que cobrar una multa y si sigue con el con el con el animal ya directamente al primer momento se lo quita el animal y correría una multa vamos a incorporar eso porque si no hay pena no hay diputado tiene la palabra yo quisiera saber en el ejemplo de que de que el animal se le retire a la persona que se realizaría con ese animal a donde se lo enviaría vamos andando y si la diputada si hay gente hay gente que no tiene buena entrada económica como harían para pagar esa multa si es que no siguen las reglas de la atracción de los animales diputado en el artículo 8 donde designa la autoridad de aplicación si bien dice que es el ministerio de desarrollo social de la provincia el encargado no es claro quién es el ente regulador precisamente por ejemplo para controlar si en una motocicleta las personas que van circulando tienen llevan casco están portando casco los inspectores de tránsito de seguridad son los encargados de controlar eso que se ubican en la esquina o en algunos lugares de la calle para verificar y aplicar una multa en caso que sea necesario en el proyecto de ley como que no está claro quién es el ente regulador precisamente se lo planteó en forma que cuando la persona haga el trato con la comuna o la municipalidad antes de entregarle ya sea motocicleta o bici o algo similar tendría que hacer un curso de capacitación y si es motocicleta saldría con licencia de conducir tendría que cumplir con todos los reglamentos como cualquier ciudadano al respecto de lo que dijo la diputada Moyano no es que se le da un sueldo sino que la provincia la otorga y haciendo su trabajo le devolverá un porcentaje al municipio que esté encargado diputado ella no piensa que los dueños de los animales van a ser quilombo también lo padecemos acá acá vienen así los carros vamos después contestar el diputado no no respondió a mi pregunta acerca de si se cuando se que se hace con el animal cuando se lo retira ¿cómo se supone que que van a cobrar la multa porque por ejemplo para una moto o un auto vos tomás la patente y listo ¿entendés? pero para uno que lleva carreta con un cabazo ¿cómo haces? ¿y cómo se supone que lo van a pagar porque si no tienen recursos y están utilizando eso? relacionando lo que dijo la diputada Alegre también quería preguntar si podía responder a mi pregunta ¿cuál era? la pregunta de quién sería el ente regulador precisamente quién sería el encargado de controlar si un inspector de tránsito o a quién se delegaría esa tarea diputada sí como te lo dije el inspector el municipio al diputado Arnold los encargaría de primero verlo un veterinario de ver cómo está el animal y de ahí se verá si el animal está bien cuidado se lo mandaría a un lugar o un campo donde corresponda o si no si tiene un lugar bien que se lo pueda mantener que lo tenga bien el dueño se lo puede devolver pero con control mensual o cada seis meses diputada la asistencia de los animales sería voluntario o también el estado tiene que pagarlo que sea el cuidado del animal una vez secuestrado decimos una vez que lo detuvieron y le sacaron el animal sí diputada un artículo en el que diga que si el caballo está en buen estado que pueda ser rematado entonces así también ingresaría dinero al estado diputada si tenés una moto se supone que hay que pagar la patente y un seguro por mes si llega a chocar o llega a pasar algo cómo va a ser para pagarlo si no tiene buena economía diputada aparte la nada IBEX es de transportar cosas como puede ser la gente que transporta los cartones si vos le das una bicicleta y se le va a ser más complicado aparte si es una familia entera también darle mucha bicicleta igual sigue siendo un tema complicado si una persona vive de eso de transportar cosas que no le puede hacerla justamente con la carreta que tienen los los caballos que solución le darían para que pueda continuar haciendo un trabajo porque no sé si de algo le servirá tener la bicicleta si solamente tiene eso diputado en el caso de que el caballo lo lleven a un campo también se lo usaría para trabajar y sería atracción a sangre qué complicado así está en la cámara por ahí voy a tomar algo que había dicho Colombo que es las discusiones permanentes por la ruralidad que tiene nuestra provincia hay muchísimos claro hay ahí sobre el final dice de que se invita a adherir a la ley a los municipios y comunas aquellos que no adhieran no va a hacer o sea no se va a ejecutar la ley por lo tanto también eso responde a lo que decía el diputado Maggi que quien controla va a ser la comuna o el municipio que va a disponer quien va a ser el ente de aplicación Colombo regular solamente la capacidad que puede llegar a soportar el animal ya que si está en buenas condiciones no le puede retirar el animal a la persona pero si están malas condiciones podría ser rematado o ejecutado pues está sufriendo diputado en los casos de personas que no poseen ningún recurso como en algunos casos actuales de personas que para vivir usurpan terrenos evaden impuestos y se obtienen algunos servicios de forma ilegal como se aplicaría la sanción siendo que una sanción monetaria no la pueden pagar ya entraría en un ámbito penal referido a lo que dijo Petroli y Alegre en un vehículo motorizado cuando uno no paga las multas se lo adjunta a la patente o sea que cuando uno quiere vender ese vehículo no puede hasta hacerlo hasta que pague las multas y si es muy repetitiva las infracciones después interviene ya en el carnet de conducir de cada conductor en el caso del caballo como como harían si uno no paga las multas que se le implementan al dueño del animal no le pueden poner una patente para saber que tienen que pagar a la hora de hacer alguna venta o algo del animal hay trabajos normalmente aquellos que no se pueden se dictan ordenanzas de trabajo comunitario para pagar dispondrán eso en cuanto a si se quiere al castigo y de qué manera sería efectivo hay algunas maneras pero si la diputada tiene la palabra no lo que decía de que en definitiva todo eso lo va a tener que soportar o llevar adelante e implementarlo el municipio y la comuna que adhiera a esto porque estas discusiones van a bajar indudablemente nosotros podemos hacer la mejor ley acá y en cada localidad se va a discutir en una de esas el el presidente de comuna se maneja en carro por decirte nosotros tuvimos todo este tiempo de una persistente lluvia lluvia donde no se podían acceder en la ruralidad y habremos visto docente o fotos de docente bajando de tractores y allá también algunos que salen o pueden salir transitar hasta donde hay agua con lo que son jardineras y por ahí con con animales que son de tiro los percherones que se crían animales o sea que están muy bien por eso la discusión quizás nunca podamos saldarla nosotros en su totalidad nosotros podemos dar un marco después que adhiera cada comuna y municipio según su propia cultura lo que vive ahí es un problema en Rosario es un problema en Rosario en Santa Fe un problema sí en Reconquista es un problema pero por ahí en algunos lugares se transforma en una solución por lo que yo le planteaba entonces ¿se debe hacer esta norma? bueno y de ahí vemos que cada uno en su distrito lo solucione de la manera que crea tiene la palabra la diputada quería preguntar sobre el artículo número 4 en la parte que habla de celebrar acuerdos con asociaciones protectoras o entidades sin fines de lucro ¿cuáles serían esas entidades si es que averiguaron si hay algunas que puedan ayudar o que puedan participar? tiene la palabra gracias lo que primero quería que no me quedó bien claro es lo que dijo el diputado Colombo que vos habías dicho si me lo puedes repetir lo que yo decía que para mí se tendría que limitar la capacidad del que puede soportar el animal o sea depende de la carreta que le pone cuánto pueda votar la alimentación el animal y lo esté cuidando bien con respecto a lo que implica digamos saber de quién es el caballo cuando está transitando se le podría hacer una marca y que esté registrada por el dueño eso se implica en el RENAPA si no me equivoco yo me crié en el campo estoy digamos más relacionado a ese tema y ahí donde se especifica con una marca todos los animales de distintos dueños digamos por si hay algún inconveniente de que robo o algo de eso con respecto a lo que dijo el diputado Colombo lo de la carga eso depende según qué caballo digamos qué raza de caballo o animal estamos trabajando no se puede estimar digamos aproximadamente qué es lo que puede elaborar en otro caso sería estimar una limitación digamos pero no algo que sea exacto si yo creo que no tenemos que perder el objetivo es si reemplazamos o no reemplazamos y si reemplazamos dónde reemplazamos este y que no por ahí vuelvo a insistir que hacemos una ley a donde le vamos a dar un soporte a los municipios y los municipios en el debate en su comunidad a través de sus representantes que son los concejales adhieren o no a esta ley ellos sabrán lo que debe quedar muy bien definido eso creo para que pueda salir esta ley una pregunta ¿cómo llegaron al punto de vincular a los animales maltratados con los niños? porque cuando hablamos de niños hablamos de algo mayor algo más complicado la ley de los niños ya está penada sino que los chicos muchas veces están utilizando a los animales porque comúnmente siempre se ven que chicos están haciendo el trabajo de los animales con los animales a lo que va es que los animales tanto como los chicos están sufriendo un maltrato porque los chicos a una edad de 8 10 años no pueden estar trabajando y un animal también sufre y los niños también sufren a eso es a lo que nos referimos pero de todas maneras está en la fundamentación en el articulado en la fundamentación ustedes hacen una descripción del problema en general que suscita a través y que bueno después podés discutir de dónde proviene la necesidad por qué llegaron a eso qué ocurrió en la Argentina para que tengamos eso pero por eso te digo el tema de la niñez no está puesta no va a ser modificada en esta ley solamente la fundamentación lo rosa como bueno yo a ver si quería saber si mediante la prohibición de la atracción a sangre se puede aplicar en dos ámbitos uno como ámbito urbano en el cual se prohíba la circulación ya de ese tipo de vehículo y en el ámbito rural que su uso para el trabajo esté reglamentado y controlado por la sociedad protectora en lo que es el ámbito rural no se lo utiliza digamos forzándolo al caballo siempre más para recorrer y para moverse por el tema por el tema de lo que es el piso y ahora en este clima como estamos sufriendo en transcurso del año lo que es la lluvia eso se hace imposible entrar con un vehículo motorizado digamos diputada diputada teóricamente es para la ciudad solamente porque los del campo ellos saben el cuidado que necesitan los animales la forma de utilización y mejor que ellos nadie los cuida y ellos nunca maltratan los animales y teóricamente los del campo no son de usarlo para cosas pesadas ellos más lo usan es para montarlo o como dijo el diputado yo creo de que debe quedar bien claro que esta ley tendrá estar en todo el ámbito de la provincia pero será de aplicación cuando cada localidad adhiera por ordenanza específica el debate en la sociedad creo que van a conocer en cada localidad si es necesario o no quería aclarar era que al sancionar la ley iba a aplicar tanto para el ámbito urbano y rural porque es todo la misma jurisdicción de la localidad por eso si se podía separar en dos partes que se permita el uso para el trabajo o para la movilidad de la gente del campo porque como ya dijeron hay maquinarias que no pueden darse el uso como el de un caballo para salir de la zona rural para ir siendo más práctico y un poco a las observaciones y veo de que entramos a sintetizar y cayendo en una idea común si por secretaría ya puede leer cómo quedaría el artículo 1 según las expresiones de todos los diputados acá en esta comisión nosotros están tratando ustedes el proyecto de ley prohibición de la atracción a sangre por sustitución por un vehículo de carga o sea prohibir dentro del territorio de la provincia de Santa Fe la atracción a sangre y su reemplazo por bicicletas motos o similares si los autores del proyecto están de acuerdo que modifiquemos el artículo primero donde se prohíbe que quedaría redactado así prohíbase en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la atracción a sangre animal y promuébase el reemplazo de los carros tirados por caballos por vehículos de carga como bicicleta motos o similares en el área urbana y exceptúa al ámbito rural si están de acuerdo que se modifique y que quede redactado así el artículo primero de los autores del proyecto si están de acuerdo están de acuerdo los restos de los diputados que se exceptúa el ámbito rural y queda comprendido el área urbana o suburbana ¿estamos? sí entonces el órgano y el órgano del contralor que hablaban el programa de sustitución el artículo séptimo que hablaban quién va a ser el organismo que va a controlar quedaría redactado el programa de sustitución de vehículos será controlado por el intendente o jefe comunal o por el órgano que estos designen a los efectos de controlar el cumplimiento efectivo de la medida las personas antes mencionadas serán además supervisadas por la autoridad de aplicación y en caso de incumplimiento serán multados o se le va a retirar el vehículo ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? bueno el artículo 8 en el artículo 8 también es algo que nosotros estamos creo que nos excedemos en nuestras atribuciones porque decidimos el que actuará de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social de los municipios y comunas en forma coordinada con los municipios y comunas nada más porque hay comunas que tienen la Secretaría de Desarrollo Social y la otra que no entonces estamos condicionando o direccionando y quizás ahí no exista esa Secretaría entonces solamente poner que va a ser coordinada con los municipios y comunas artículo 8 bueno creo que después del debate en comisión a donde cada uno expuso su mirada para tratar de llegar a un objetivo en común que es obtener la ley vamos a salir de comisión vamos a votar y vamos a pasar nuevamente votamos para salir de comisión y pasamos al pleno bueno ahora sí vamos a pasar después de realizarles las modificaciones en la en la comisión vamos a pasar a tratar el proyecto de ley de prohibición de la atracción a sangre sustitución por vehículo de carga ahí bueno en el título si bien en el título uno dice la prohibición de la atracción a sangre animal que habían hecho la salvedad también vamos a poner ahí votamos en general los invito a votar a los señores diputados votamos aprobado en general ahora pasamos a votar en particular el artículo uno votamos 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 levanten la mano por favor lo que está aprobado artículo dos votamos aprobado artículo tres aprobado artículo cuarto aprobado artículo cinco artículo cinco a votar por favor aprobado artículo seis aprobado artículo siete aprobado el artículo ocho con la modificación de la comisión aprobado artículo nueve aprobado y no tengo más artículo nueve artículo diez aprobado y el artículo once de forma así que se comunica al poder ejecutivo que se ha sancionado la ley proyecto de comunicación de la escuela san jose es sobre la planta potabilizadora proyecto de comunicación la cámara diputada de la provincia de santa fe solicita al poder ejecutivo a través del organismo que corresponda realice un informe detallado y correcto sobre el avance de la obra de la planta potabilizadora de reconquista ubicada en un predio de aproximadamente ocho hectáreas al sur de la ciudad de reconquista adyacente al linde suroeste de la ruta nacional A009 del acceso al puerto a la altura de la progresiva cinco kilómetros ochocientos metros de la misma además de un informe sobre el estado del presupuesto destinado a la finalidad de dicha obra los autores del proyecto son los alumnos de la escuela del EMPI número 823 San José tiene la palabra los autores del proyecto si bien la ciudad de reconquista ya cuenta actualmente con una planta potabilizadora en la cual se destaca la labor de sus trabajadores y el servicio que aporta a la comunidad únicamente abastece con agua potable algunos vecinos de la localidad de reconquista es por ello que se creó la planta potabilizadora de agua diseñada de manera tal que logra su alcance a las localidades del norte desde Florencia hasta el sur de la ciudad de Calchaquí siendo esta una obra de gran importancia que comenzó su construcción en el mes de abril del año 2015 por tal motivo nos gustaría ser informados respecto a la misma cuya finalización está prevista para el mes de noviembre del año 2018 pese a que los acueductos ya están instalados la planta aún no comenzó a funcionar ya que faltan terminaciones que no están en plan de hacerse por falta de fondos ¿alguien más quiere la palabra? si no pasamos a votar porque es un pedido de comunicación de informe bueno pasamos a votar el pedido de informe votamos aprobado el pedido de informe es un proyecto de comunicación el proyecto de comunicación la Cámara de Diputados de la provincia perdón es el proyecto también un informe sobre unas obras en el barrio de Guadalupe proyecto de comunicación la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo a través del organismo que corresponda realice un informe detallado y concreto sobre las obras realizadas en los barrios Guadalupe Luján y Nuevo Luján de la ciudad de Reconquista Departamento General Obligado a través del programa de enojaramiento barrial PROMEBA 2 especialmente lo relativo a los desagües cloacales los autores del proyecto son los diputados de la escuela ESO número 523 de Guadalupe tienen la palabra los autores del proyecto o que fijen la fundamentación del mismo o lean tiene la palabra la diputada que hace más de 7 años se han realizado las obras correspondientes al PROMEBA 2 en los barrios Guadalupe Luján y Nuevo Luján de la ciudad de Reconquista Santa Fe en las que se invirtió la suma aproximada de 22.865.509.71 centavos que el programa de mejoramiento de barrios es un programa nacional coordinado por la subsecretaría de desarrollo urbano y vivienda y ejecutado en la provincia de Santa Fe a través de una unidad ejecutora provincial dependiente de la subsecretaría de proyectos de invención y financiamiento externo del Ministerio de Economía los fondos para la ejecución de este programa son aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un convenio de préstamo suscripto con el Gobierno Nacional para las provincias estos fondos representan aportes no reintegrables en los barrios mencionados las obras efectuadas fueron las siguientes sistema de abastecimiento de agua potable completamiento de la red en el barrio Virgen de Luján ejecución de la red en el barrio Virgen de Guadalupe incluye un exo de agua potable y conexiones domiciliarias redes de desagües cloacales en ambos barrios con conexiones domiciliarias y estación elevadora de líquidos cloacales redes de desagües pluviales a través de cordón cuneta rectificación y revestimiento de canales a cielo abierto red vial compuesta por calles asfaltadas para el recorrido de colectivos red peatonal con veredas de 1,20 metros incluyendo rampas para discapacitados en cada esquina ciclovía en las arterias principales reseléctrica alumbrado público con columnas de 7 metros de alto hidrazo de 2 metros y artefactos de vapor de sodio provisión de contenedores de residuos cada 2 familias equipamiento comunitario salón de uso múltiples en barrio virgen de Guadalupe y playón deportivo refacción y ampliación en el actual salón comunitario del barrio virgen de Luján si bien en un primer momento la ejecución de las obras se vio interrumpida por la empresa que había resultado adjudicataria la cual realizó el 70% de la obra en cuestión posteriormente y a través de una cuestión la nueva empresa se comprometió a continuar con la ejecución de la obra realizando el 30% restante en aquella oportunidad desde la secretaría de finanzas explicaron que restaba concluir el sistema de abastecimiento de agua el sistema de desagües pluviales desagües pluvial a cielo abierto red vial red eléctrica y alumbrado público provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos desagües pluviales sin exo cloacal y estación elevadora los barrios virgen de Guadalupe y virgen de Luján se encuentran asentados en la planta urbana de la ciudad de Reconquista aproximadamente a 4 kilómetros del centro geográficamente están emplazados al suroeste de la ciudad limitado al norte con la ruta provincial número 40 al sur con la zona rural al este con el barrio Belgrano y al oeste con zona rural si bien la realización de las obras antes descriptas han mejorado y mucho la situación de riesgo que se veían expuestas las familias que habitan en dichos barrios como el riesgo socioambiental que se daba para la falta de infraestructura pública que garantice servicios básicos como agua potable luz eléctrica entre otros hoy el problema radica especialmente en los desagües cloacales los cuales parecería que no se hubieran realizado ya que la problemática subsiste pasa a la inversión efectuada a esto habría que sumarle las consecuencias que trae aparejada la presencia de líquidos cloacales crudos a cielo abierto en las calles de los barrios los cuales traen consecuencias de diferentes tipos y gravedad ya sea para las personas que habitan en el barrio como así también para transeúntes frecuentes u ocasionales las aguas cloacales sin tratamiento son portadas de bacterias estas generan trastornos que van desde fiebre debilidad náuseas vómitos y calambres hasta enfermedades entéricas y pulmonares graves las aguas negras pueden servir a la transmisión de diversos virus de afecciones intestinales y de la hepatitis como así también hongos microscópicos finalmente en las aguas cloacales pueden hallarse diversos parásitos intestinales por lo que sostenemos que las personas que habitan en los barrios mencionados se ven una vez más expuestas a un riesgo importante sobre todo si están en un lugar que se inunda por mucho tiempo hay más probabilidad de entrar en contacto con el agua contaminada un lugar en el que constantemente pasan autos y por días queda el líquido dando vueltas el riesgo es altísimo oportunamente los objetivos del proyecto fueron la integración del área intervenida al elegido urbano y a los diferentes procesos de desarrollo local en ese marco se procuró comprometer a los vecinos en el cuidado y manejo del espacio público y privado y en la consolidación de la capacidad de gestión se realizaron talleres de conductas individuales y comunitarias de manejo apropiación y cuidado de las mejoras alcanzadas en el barrio todos orientados al uso racional de la nueva infraestructura de agua cloacas y electricidad bueno si nadie más desea la palabra si bien estuvo muy bien fundamentado y es un pedido un proyecto de comunicación a donde se le pide información al ejecutivo provincial pongo a consideración el proyecto votamos aprobado por unanimidad ahora pasamos al al sexto el último proyecto talleres de capacitación la legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de ley talleres de capacitación artículo primero establezcase un espacio denominado talleres de oficio con orientación técnica los días sábados en escuelas de enseñanza técnica artículo segundo objeto aprovechar en las ciudades que tienen escuelas técnicas con talleres la infraestructura y maquinaria para realizar dichos cursos de capacitación en rubros tales como carpintería electricidad soldadura etcétera con el fin de brindar la posibilidad de aprender oficio artículo 3 perspectiva social y abarcativa los cursos están orientados a toda la población que quiera aprender un oficio sin restricciones siempre que se respeten los cupos disponibles artículo cuarto aplicación en todas las ciudades de la provincia donde exista una escuela técnica con infraestructura montada capaz de brindar espacio y máquinas para realizar cursos de oficio artículo quinto cursado se realizarán los sábados aprovechando la disponibilidad del establecimiento cada curso determinará los horarios y elementos necesarios los cursos se llevarán a cabo en conformidad al año lectivo en conformidad al año lectivo artículo sexto espacio se realizarán en los establecimientos educativos que posean los equipamientos necesarios para los cursos de estas temáticas artículo séptimo autoridades los cursos serán administrados dirigidos por una o un grupo de autoridades responsables que organizarán y determinarán las pautas a llevar a cabo pueden ser los mismos directivos de la institución como principal inquietud debe hacerse necesario el cuidado de los equipamientos para no comprometer a la educación de los alumnos de la institución y para el continuo dictado de los cursos con posibilidad de adquirir más equipamiento y generar nuevas especializaciones artículo 8 reconocimiento será de interés provincial teniendo un diploma de reconocimiento avalado por las autoridades competentes para comprobación de la realización de los talleres artículo 9 enseñanza serán dictados por profesores afines a cada especialización priorizando a quienes tengan más experiencia en la enseñanza para así brindar mejor calidad de cursos artículo 10 costo para el sustento de los cursos se deberá pagar una cuota accesible con el fin de cubrir el sueldo del personal materiales y costos de mantenimiento de la institución con el objetivo de que los recursos sean sustentables en el tiempo artículo 11 comuníquese al poder ejecutivo el autor del proyecto son los alumnos de la escuela técnica número 461 industrial tienen la palabra los autores del proyecto señor presidente la búsqueda por la subsistencia y por desarrollarse plenamente conlleva que las personas realicen diferentes actividades laborales las cuales luego son intercambiadas para la satisfacción de necesidades autogenerar un emprendimiento es una de las maneras y para lograrlo se debe tener un oficio el estado debe promover capacitaciones en diversas actividades para que todas las personas tengan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral la idea del proyecto es generar una oportunidad de capacitación para las personas interesadas o con necesidad de tener salida laboral inmediata basándonos en algunas entidades que ofrecen esta posibilidad y tomando su experiencia como guía pensamos que es una buena forma de aprovechar las instituciones que poseen las infraestructuras y herramientas adecuadas para poder otorgar talleres con orientación técnica en nuestra provincia existen escuelas de oficios que ofrecen esta posibilidad pero la realidad es que muchas veces los grupos no alcanzan son muy costosos o no están disponibles en todas las ciudades por esto creemos que es necesario facilitar que en todas las ciudades donde existe una escuela técnica también pueda utilizarse el espacio de enseñanza media para ofrecerse cursos de perfeccionamiento y oficio a través de la presente ley se generará la posibilidad de que ciudadanos se formen adquiriendo habilidades y técnicas que favorecerán su inserción laboral e iniciación de emprendimientos por las razones anteriormente expuestas solicito a mis padres me apoyen en el presente proyecto de ley tiene la palabra los señores diputados sí diputado pero para hacer ese proyecto no tendría que tener permiso del ministerio y un seguro de la escuela aparte del que tiene sería o no entiendo vale tiene la palabra la idea sería que sí al aprobar el proyecto de ley se genere el espacio desde el ministerio de educación en el que se posibilite la habilitación de los seguros y la habilitación del marco en el que se puede hacer los cursos de oficio o sea al general presentar este proyecto se busca esa aprobación en el ministerio ¿sí? si tiene la palabra estos talleres van dirigidos solamente para los alumnos de las escuelas técnicas o cualquier alumno de cualquier escuela puede ir tiene la palabra el diputado para participar del taller sería para cualquier persona que quiera ir a aprender a hacer estas cosas diputado aportando a lo que dice el diputado ahora Aida la idea sería los chicos que siguen o sea no es que tienen que ser mayores de edad ni esas cosas pueden estar cursando en una escuela técnica por ejemplo para poder especializarse en alguna en alguna inclinación pueden ir a estos cursos y también personas que estén trabajando o que necesiten un trabajo puedan participar la idea es que sea un abarcativo libre y no importa si son chicos de secundaria más chicos o personas que ya son mayores ¿y se utilizaría el espacio para realizar los cursos? eso del espacio para realizar los cursos serían las escuelas de enseñanza técnica porque son las que cuentan con las herramientas y la infraestructura para poder realizar este tipo de cursos el ámbito el ámbito el ámbito de donde se va a realizar ¿alguien más había pedido la palabra? sí ¿a cuánto tiempo se dedicarían los talleres? ¿cuántas veces a la semana? ¿cuánto tiempo de duración? sí, la duración también sí, tenés la palabra si bien el artículo 7 aclara que hay autoridades competentes específicamente ¿cuáles serían o quién estaría encargada de conducir los cursos una vez que se lleven a cabo? sí, tiene la palabra la diputada gracias señor presidente ¿cuánto sería la disponibilidad de cupos que había para inscripción de alumnos? tiene la palabra la diputada bueno, respondiendo todo la idea principal del proyecto es que en todas las ciudades de la provincia donde haya una escuela técnica se puede utilizar ese espacio esa infraestructura que ya posee la escuela para realizar los cursos no tener que generar y armar y otros lugares que requieren conseguir nuevas maquinarias conseguir nuevos espacios para generar talleres de oficio sino que aprovechar ya sea un pueblo más chico lograr alcanzar la mayor parte de la provincia utilizando las escuelas técnicas los elementos que ya se posean la duración le dicen en algún artículo que son los sábados logran utilizar sería de lunes a viernes se da clases normales y los sábados se utilizaría el espacio para realizar talleres el tiempo que va a durar el taller va a depender de los que organizen el taller si se quiere hacer dos horas tres horas ya va a depender de las autoridades que administren los cursos y eso también va a depender bueno del costo etcétera va por cuenta propia después las autoridades eso la idea es que puede ser se lo puede cada ciudad puede ver cómo se va a organizar tenemos ejemplos en nuestra ciudad que es en lo que nosotros nos basamos que los directivos de nuestra escuela son los que organizan y los que administran los cursos pero como es algo que se intenta organizar en cada ciudad si después en el municipio se decide que pueden ser otras autoridades etcétera no hay problema va como más por cuenta de cada lugar y los cupos la idea es que se vea qué disponibilidad tenés de espacio y de elementos si el espacio te da para el espacio la capacidad del profesor de enseñanza y los elementos para utilizar te 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 limitan a un cierto cupo bueno el curso va a estar limitado a esa a ese número de participantes tenemos que entender que la ley normalmente es el marco y lo que obliga todo lo demás tiempo eso queda ya en la parte reglamentaria de la ley y quién es el órgano de aplicación vos pediste la palabra sí señor presidente lo que quería preguntar es si al ser el taller ese tendría una salida laboral o beneficiaría en algo tiene la palabra el diputado sí desde mi punto de vista no te haría solamente podría dar un certificado que realizaste el curso como lo especifican los artículos no es un oficio digamos algo que tiene un diploma como un título sino que es una experiencia de trabajo de aprendizaje que luego vos la aplicarías en donde te parezca más cómodo otra acotación que quiero hacer es que en estos momentos hace un par de años se puso en funcionamiento lo que se llama taller de talleres de los sábados en nuestra escuela en la industrial pero con finalidad de por ejemplo cursos de lo que es capacitación en inglés en manicura peluquería y unas ciertas cosas que por lo visto comenzó de muy poco y hoy en día se tiene mucho recaudo económico que aportan a la compra de materiales para la escuela y su funcionamiento la verdad que tuvo un buen éxito digamos para la escuela y para también como salida laboral para mucha gente tiene la palabra quería agregar que justamente eso que logró que mucha gente pueda generar su propio emprendimiento y que tenga una salida una salida laboral medianamente digna cuando ni siquiera a veces no tenían estudios y con la simple el simple curso de ir los sábados a una o dos horas dependiendo de qué taller qué curso se vaya a atender puede terminar el año y solo un año aprender una habilidad o un oficio que después les sirva para insertarse en el mercado laboral Diputado Respondiendo a lo que dijo Ceballos no es que te da un contrato con una empresa donde vos decís termino el curso y sí o sí entro a trabajar ahí pero sí te dan herramientas y te capacita para la hora de ir a pedir un trabajo igualmente brinda un título avalado por las instituciones donde certifica que terminó el curso con todos los horarios correspondientes para que el empleador que te pueda llegar a tomar como su empleado tenga una constancia de que vos tenés algo de idea en el rubro que te querés meter Diputada tiene la palabra esto más que nada es una capacitación uno lo toma dependiendo de sus objetivos si necesita capacitarse en algo para conseguir un trabajo su objetivo su mira va a estar en eso capaz que uno lo hace por gusto y bueno su mira va a estar en esa se va a inclinar hacia eso después está la habilidad que tenga cada uno para el oficio uno va y se aprovecha el espacio para capacitarse y después te da las herramientas para después vos poder lograr manejarte en el momento de buscar de la salida laboral pero eso también va por cuenta propia es simplemente una capacitación si no existe otro pedido de la palabra vamos a pasar a someter el proyecto de ley a la votación vamos a poner en general la votación de la de proyecto de ley de talleres de capacitación ponga votación en general aprobado pasamos en lo particular artículo primero aprobado artículo segundo aprobado artículo tercero aprobado artículo cuarto aprobado artículo quinto aprobado artículo seis aprobado artículo siete aprobado artículo ocho aprobado artículo nueve aprobado artículo diez también aprobado y el once es de forma así que se le comunica al poder ejecutivo de que se ha sancionado la ley bueno no habiendo más asuntos que tratar queda levantada la sesión previamente bueno felicitarlo más de dos horas han estado debatiendo los felicito a todos nos debemos felicitar y si algún docente o alguien quiere o algún alumno también o algún diputado que hoy está acá quiere decir cómo se ha sentido cómo le resultó la experiencia lo pueden hacer algunas de las docentes si quieren hablar buenos días sí quiero agradecerle al diputado Gregoret por la invitación a Esteban que nos tuvo paciencia que nos estuvo visitando nos estuvo brindando las herramientas para que podamos estar hoy aquí quiero agradecerle a mis alumnos porque la verdad es que pasaron los límites creo que de ustedes mismos esta es una experiencia como yo se las planteaba más allá de la formalidad que pudiera tener es una experiencia que tenían que vivirla porque se están despidiendo de la escuela secundaria es algo que tienen que vivir como amigos y compañeros les va a brindar herramientas para para emprender lo que viene después les sirve de experiencia a todos para el compromiso ciudadano que tienen que ir formando día a día para saber que lo que pasa en la política en la sociedad en nuestra cultura tiene que ver con lo que se debate en las legislaturas de las distintas provincias en nuestro caso en la de Santa Fe así que aprender saber que las cosas tienen su trabajo tienen su camino tanto de las leyes como en la vida diaria así que bueno después seguiremos hablando pero agradecerles a todos como nos han recibido nos han tratado y felicitaciones a todos los que han participado diputado braida en ti en nombre de mis compañeros especial acá dentro si no gracias por todo y eso que faltan bueno le quiero decir que yo he ido a la escuela industrial nada más que era la ENET número uno escuela nacional número técnico número uno que también se llamaba general San Martín y le puedo asegurar de que cuando estaba el sexto año no me imaginaba que iba a estar haciendo algo de esto y dirigiendo una sesión en la Cámara de Diputados y menos sentado en la Cámara de Diputados si había siempre alguna inclinación con alguna mirada política pero nosotros vivíamos en ese momento la dictadura yo termino en el año 77 estoy contando mi edad con todo esto pero bueno era la dictadura que fue del 76 al 83 por lo tanto fue un momento de mucho silencio donde no había no nos podíamos reunir más de tres pasada la hora de noche teníamos prohibida la palabra reunirnos todos los derechos civiles conculcados por eso te digo también le puede ocurrir a ustedes que no sabemos de lo que están acá cuál va a ser el derrotero en la vida pero sí le digo que lo han hecho muy bien se han expresado bien y con mucha dedicación así que felicitaciones a Esteban a Alicam que puede llevar esto adelante y a todos los docentes y a ustedes mismos la palabra primero de abril queremos agradecer en nombre del colegio que nos hayan dado la posibilidad de venir nuevamente porque este año les tocaba a estas dos escuelas y nosotros tuvimos una invitación que no estaba garantizada y si bien Esteban nos ayudó igual que a los otros cursos y por eso sentimos que nos acompañó en todo momento Primero quería agradecerle a los a ustedes y a los presidentes y a profesora Ana que nos acompañó brindó parte de sus horas y en nombre del curso mucho agradecimiento y al directivo de la escuela que nos brindó su ayuda en muchas oportunidades y no en realidad tenía muchas el año 14 que no venía no viene la escuela 523 y en 2007 pudo volver y muchas gracias por elegirnos Bueno hemos terminado ahora vamos a darle vamos a entregarle unos certificados de haber participado Ahí nos ponemos ahí Después invito a bajarse al listrado al diputado Yo les pido pasen los docentes Hector Gregorea que baje del estrado invito también a los profesores que ayudaron a los diputados en la realización de los proyectos En primer lugar voy a llamar al diputado Walter Petrolli Pueden aplaudir diputado Francisco Piccoli diputado gaspar rivero diputado Francisco rodríguez diputado Maximiliano Escarell diputado Eber Zuligoy diputado Maximiliano Vicentín diputado Ricardo de Gumois espero pronunciarlo bien y el apellido Tomás Deren Dínger ¿no? diputado Deren Deren Coge Leonel Esquivel diputado Juan García diputado Juan García diputado Marcos Gunz diputado Mateo Mogni diputado Gastón Fagundes 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 diputado Guillermo Moringa José José Pérez José Pérez Diputado Gonzalo Carbonell. Diputado Valentín Braida. Diputado Facundo Braida. Diputado Franco Bianchi. Diputado Franco Maggi. Diputada Gaia Lorenzón. Diputada Nadia Marina Caballero. Diputada Antonella Ceballos. Diputada Julieta Cóceres. Diputada María Cecilia Espinosa. Diputada María Cecilia Espinosa. Diputada Carolina Fernández. Diputada Camila Galarza. Diputada Luzmila Gómez. Diputada Micaela Martínez. Diputada Susana Moyano. Diputada Susana Moyano. Diputada Vanina Romero. Diputada María Milagros Vargas. Diputado Claudio Aguirre. Gracias. Porque están mezcladas las listas. Bueno, menos más. Diputado Lucas Altamirano. Diputado Santiago Arnol. Diputada Briana Benítez. Ahora cambiamos. Diputada Karen Baez. Diputada Milagros Arnol. Diputada Melanie Argañaraz. Diputado Brian Villan. Diputado Lautaro Vallejos. Diputado Lautaro Vallejos. Diputado Franco Sotelo. Diputado Enzo Silva. Diputada. Diputado Luciano Peralta. Diputado Luciano Peralta. Ah, sí. Entendí, no vino. Diputado. Sebastián Silva. ¿No? ¿Ah, sí? Diputado Maximiliano Pérez Alegre. Diputado Maximiliano Pérez Alegre. Y ahí está el otro chico, Maximiliano. Diputado Esteban Martínez. Diputado Daniel Leiva. Diputado Luis Aquino. Diputada Valentina Nardelli. Diputado Bruno Pietro Paolo. Gracias. Diputada Valentina Nardelli. Diputada Valentina Nardelli. Diputada Valentina Nardelli. Aplausos. Aplausos. Diputada Camila Rugueroni. Diputada Victoria Nieto. Diputada María Sol Nardín. Diputada Milagros Matach Forlín. Diputada Abril González. Diputada Agustina Gasse. Diputada Micaela Fernández. Diputado Miguel Colombo. Diputada María Constanza Baez de Grefg. Diputada Diana Alegre. Diputada Diana Alegre. Y por último, que no sé si lo dimos, Brian Villan. Ahora vamos a hacer entrega a los profesores que han trabajado ustedes en el proyecto. En primer lugar, llamo a la profesora Karina Estechina. A la profesora Catalina Chocrón. A la profesora Anaí Paruso. Y al profesor Mariano Romero. Y un aplauso para Esteban Giuliani, quien no tiene certificado. Ahora, chicos, vamos a hacer una foto grupal. Así que si se pueden acercar al estrado. No, no, ya no hay más. ¿Algunos quieren pasar atrás? Se pueden sentar el Presidente. Si quieren el Presidente, aprovechen. Aprovechen. Vuelven un celular. ¿Se puede sentar acá? ¿Se puede sentar acá? ¿Se lo suman acá? ¿Se lo suman acá? ¿Se lo suman acá? Acá, abajo, arriba abajo. ¿No puedo darle acá? Acá ahora abajo. Sí. Yo le doy la palabra al Diputado Altamirano. ¿Vos? 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 Muchas gracias. ¿Vos? ¿Vos? Muchas gracias. Ay, Anto, Anto. Decídelo que te saca el voto. Ahí está. Ah, ya. No, no, no. A ver, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Chicos... Hola presidenta. Por favor e mi menor. Claro el papá, no. Muy bien. Vamos por ahora el padre. Bueno, Escuché. ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? ¿Listo? Bueno, vamos a ver las pantallas Claro, no están serios Ahora se van a almorzar Decirle que vengan, vamos a sacarle una foto Vengan, vamos a sacarle una foto ¿Vos te querés sacar? Sí, por favor ¡Ale, da, Parkinson!